Los 5 mejores productos Poseidon Gold para hombres He estado usando el Poseidon Gold Eau de Toilette para hombre durante un par de meses y estoy muy contento con los resultados. El aroma es muy refrescante y suave, pero a la vez muy masculino. Me gusta mucho que el aroma dure todo el día, y no se desvanece con el paso del tiempo. El precio es muy razonable para la calidad del producto. Me encanta usarlo y me siento muy bien con el aroma. Es una excelente elección para los hombres que quieren una fragancia moderna y refrescante. Lo recomiendo encarecidamente. He estado usando el Eau Poseidon Sport, 150 ml, durante un tiempo y estoy muy satisfecho con los resultados. La fragancia es refrescante y refrescante, con un toque de hierbas y cítricos. El aroma se mantiene durante horas, lo que me permite sentirme fresco y listo para enfrentar el día. La botella es elegante y moderna, y el precio es muy razonable. Me encanta el resultado que obtengo cuando lo uso, es un aroma muy agradable que me hace sentir bien. Lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que busque un perfume masculino con una fragancia duradera. Recientemente adquirí el set Colonia 150 ml, y Aftershave de Instituto Español Poseidon Gold, Eau de Toilet para Hombre. Estoy muy satisfecho con mi compra. La fragancia es muy agradable y dura todo el día. El Aftershave me deja la piel suave y fresca. El envase es muy elegante y moderno, y la presentación es muy linda. El precio es muy razonable para la calidad del producto. Lo recomiendo a todos los hombres que buscan una fragancia única y refrescante. Es una excelente opción. Acabo de probar el Poseidon Hombre Eau de Toilette 150 ml y estoy impresionado. La fragancia es muy refrescante y ligera, sin ser demasiado fuerte. El aroma es una mezcla de notas cítricas, florales y de madera, que se combinan perfectamente para crear una fragancia única. El frasco es moderno y elegante, con una tapa de metal que se siente sólida y resistente. El precio es muy razonable para la calidad del producto. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque una fragancia agradable y duradera. He estado usando el perfume Poseidon Gold Ocean para hombres durante un tiempo y me ha encantado. El aroma es muy fresco y refrescante, con un toque de sal marina que me recuerda a un día de playa. Me gusta que el aroma dure todo el día, y no se desvanece al cabo de unas horas. El frasco es bonito y elegante, con una etiqueta dorada que destaca. El tamaño de 150 ml es perfecto para llevarlo de viaje. Estoy muy contento con esta compra, y recomiendo el perfume Poseidon Gold Ocean para hombres a todos mis amigos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.